La actriz Laura Zapata se encuentra en el puerto de Veracruz y por supuesto visitó el dictamen. Nos platicó sobre lo que será su presentación este jueves en el Teatro Clavijero con la obra No seré feliz, pero tengo marido y de otros temas de su vida profesional y personal. De inicio conversó sobre la obra que hoy protagoniza. La describe como un monólogo comedia muy divertida y con mensaje. El Teatro Clavijero Para esta obra Laura Zapata tuvo que aprenderse 50 páginas. Al respecto la actriz considera que el encabezar una obra con un monólogo es como un doctorado de un actor o actriz. Es un gran esfuerzo intelectual, es un gran esfuerzo físico. No existe nadie en quien apoyarte, nadie que te ayude, nadie que nada más que todas tus capacidades y bueno todo lo que has ido desarrollando a través de tu vida actoral. Laura comentó que cada vez que visita Veracruz se siente en casa, puesto que tiene familia en este estado, el cual le trae recuerdos de su infancia. Muchos quizás solo conocen a Laura Zapata por su trabajo como actriz, pero ella destaca hace años tuvo una etapa de cantante y llegó a tener cuatro álbums, incluso cantó en esta ciudad. Comenta dejó esta faceta por su demandante carrera de actriz. Zapata adelantó, acaba de comprar los derechos de la obra El Efecto de los Rayos Gamma sobre las Caléndulas, en la cual actúa hace décadas. Ahora será la protagonista y será dirigida por su hijo Claudio. Esta obra de teatro para ser el personaje de que la señora maravillosa actriz Doña Carmen Montejo hizo, ahora voy a ser ese personaje, esta obra de teatro tiene un premio Pulitzer y cuando se llevó al cine la actriz se ganó un Oscar por su trabajo. Respecto al secuestro que sufrió en 2002, Laura Zapata dijo hoy vive muy feliz, con un sentir que se ha ido transformando. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese evento le decía a Dios, Señor, déjame ver la luz de esta oscuridad. Es algo que va a vivir siempre en mí, ya de diferente manera, porque afortunadamente estamos en el mundo de las transformaciones. Si yo te tuviera que decir qué es un secuestro, qué fue ese secuestro en mi vida, yo te diría que es una experiencia inenarrable, inexplicable e inolvidable. Por último reiteró que la relación con sus hermanas Thalía y Ernestina está finiquitada. Es una relación que de alguna manera está terminada, está finiquitada por salud, por salud mental, por salud espiritual, por salud, porque uno tiene que ir dejando por el camino las cosas que le lastiman, las cosas que le hacen daño. Con mi hermana Federica me llevo muy bien, con mi hermana Gabriela también me llevo muy bien. Adoro y amo a mis hermanas Thalía y Ernestina, pero por mi salud las he tenido que dejar a un lado. Para el dictamen en línea, Albert Nández. ¡Gracias!